Cuadro de 1K, allá que va David Barral, le pega Barral, goooooool Eric, allá que va el dado de la liga y que va a salir, que va a salir, que va a salir Dos contra dos Gómez la tiene Ibai para David López, le puede pegar David, la cede para Ibai Goooooool Se va a poner la camiseta de portero, ahora Luis Alcina, Ricardo, vamos a ver que puede hacer Goooooool He salido bien, he salido el gol, 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 gol A David, vamos a ver que va a hacer David, cuidado que se lia David, se lia David Le pega, le pega, va a entrar, va a entrar, va a entrar, goooooool Goooooool Favorable 1K, a la carga que van a Gijantes, balón para Ibai, gol, 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 gol 30 segundos, balón para Ricardo, que tiene oportunidad de golpeo, le pega Ricardo, no Pase para Mark, y otro, y el tercero, David López para Ibai Gómez, balón ahora para David Le pega David, gol 1K que no está sacando la carta pensando, cuidado con lo que tiene Gijantes, el remoto Gijantes Gijantes